En punto a las 9.30 hora de San Diego, Esteban Loaiza, el exveisbolista y el que fue ese marido de Jenny Rivera, se presentó en la corte para solicitar una reducción en su fianza. ¿Qué fue lo que pasó? Hablamos de primera mano con la abogada de Esteban Loaiza, Jenny Dito, y esta es la información. ¿Qué pasó en la corte? Lo que pasó es que ofrecimos otra fianza y no lo aceptó la jueza, así que vamos a ver lo que pasa. ¿Cuál es el paso siguiente? El 5 de abril tenemos la próxima corte, que es la acusación formal. ¿Por qué cree que no ha sido aceptada? No tengo ni idea por qué no fue aceptada. ¿Qué fue lo que propuso la jueza? ¿Que se propuso que la jueza propuso que se vendiera la casa? No. ¿De que le sacaran dinero de la casa? En las cortes federales se puede ofrecer el valor líquido de una casa. Eso es lo que ofrecimos y no lo aceptó la jueza. Eso es. ¿La fianza se queda entonces en los 200 mil dólares? Así es. ¿Y la casa todavía se ofrece como aval o ya no? No lo aceptó. Oigan, pero... No lo aceptó 200 mil dólares. 200 mil dólares. Pero en caso de que lograra pagar la fianza, ¿cuáles serían las condiciones de libertad condicional que deberá cumplir Esteban Loaiza? Aquí la información, chéquela. No hay información salió a la luz sobre el caso de Esteban Loaiza, después de haber sido detenido con 20 kilogramos de cocaína y heroína. La magistrada Anita Storms, del Distrito del Sur de California, le imputó una fianza de 200 mil dólares. Con algunas conexiones. Para empezar, se estipuló que aunque su expareja Ashley Esposito pagaría dicha suma, el expelotero quedará bajo la tutela de su hermana María. También, una vez saldada la cuenta, el viudo de la gran señora será puesto en arresto domiciliario y usará un brazalete electrónico en el tobillo para su localización. Solo podrá salir de la residencia para trabajar, estudiar, ir a la iglesia, la oficina de su abogada o acudir a sus citas judiciales. Tampoco podrá salir del país y está obligado a realizarse exámenes de ADN para comprobar que está limpio de sustancias tóxicas. Por otra parte, se informó que a pesar de haber ganado un aproximado de 43 millones de dólares durante su época como beisbolista, Esteban Loaiza actualmente se encuentra en quiebra. Sus únicos bienes son un Ferrari y una casa en México. Por si fuera poco, se confirmó que Loaiza no cuenta con la ciudadanía estadounidense y podría ser deportado de ser hallado culpable. El Consulado General de México en San Diego declaró que visitó al mexicano tan solo tres días después de su arresto y aunque no han recibido ninguna solicitud de su parte ni de su familia, aseguró que permanecerá atento de su caso. Ándale. Mira... Está muy complicado el caso. Esto que escuchábamos a la abogada, que ella quiso bajar estos 200 mil pesos de fianza... Dólares. Perdón, ojalá 200 mil pesos. 200 mil dólares. Acuérdense que la original, la cifra original eran 400 mil dólares. La jueza bajó a 200 mil dólares esta cantidad. Justamente es por eso. Ahora, es que yo no entiendo. Si es un señor, yo no sé si Esteban lo sea o no lo sea, es narcotraficante, atenta en contra de la salud de la gente, de los niños y demás. Si paga 200 mil o 400 mil dólares, ya no lo es. No, lo que pasa es que es de manera... Claro, tiene razón. Lo que pasa es que esta es de manera temporal mientras inicia este juicio en su contra para saber cuántos años le van a dar de cárcel. Ahora, porque 4 millones de pesos nomás para, yo me supongo, tocamos madera, pero un día en la cárcel debe ser una eternidad, ¿no? Totalmente. Ay, bueno, vamos a ver cuáles son las siguientes declaraciones. Mientras tanto, entiendo que este señor Esteban Loaiza se declaró en quiebra. ¿Cómo puede estar en quiebra si ganaste 45 millones de dólares? Y luego anduviste con Jenny Rivera, quién sabe cuánto tiempo, pues obviamente no, que seguramente ya pagaba todo. Por eso quiere que le rebaje, ¿no?, esta fianza donde su... No tiene dinero, Esteban. Pues no es un kilo de carne en el supermercado, señor. Es un delito el que usted cometió. Debe de pagar con todas las de la ley. Totalmente. Ahora, no sabe... Yo creo que lo cometió, pero no lo sabemos todavía. O sea, vamos a ver si la droga era de él, no era de él. O sea, no lo conocemos. No conocemos los pormenores, no lo hemos escuchado a él. Y aparte, fin...